¿Qué es la planificación? Entendimos que era dar un premio al campeonato que han logrado, junto con su cuerpo técnico. No solo deportivo, sino económico. ¿Y vos esto lo hablaste con Bermúdez antes de que firmen o lo comentaste cuando ya habían firmado? No, esto se habló de la primera reunión que tuve, teníamos la planificación a mano. En un principio lo único que se modificó es que se adelantó el partido de Atlas un día. Iba a ser domingo, iba a ser 6 y 10. Entonces, en el momento que Eduardo me citó a una reunión, fui con la planificación y dije, con el inconveniente que no íbamos a encontrar. ¿Por qué? Porque por eso hay muchos chicos de terceras que han terminado jugando, que han sido campeones, que han seguido participando en cuarta división, pensando en esto. Bueno, vuelvo a repetir, entiendo el enojo de la gobernación, pero también pido que entiendan nuestra planificación. Nosotros no nos metemos en temas que no nos corresponden y espero que respeten el trabajo de uno. Desde ya es agresivo ponernos un torneo cuando no se está jugando y eso se tiene que contemplar. Si fuese en verano y tomarlo como una copa de verano, sería bueno. Pero no solo nosotros estamos en inconveniente, en los demás equipos le va a suceder lo mismo. Entonces, creo que a la hora de... hay cosas muy importantes también para atacar, no solo este campeonato. Y espero de que se puedan resolver y que se piense también en el futbolista, en el entrenador. La respuesta va a ser la misma, lo firmaron los presidentes. Porque lo que dicen... Quizás por ahí no fue muy claro lo que firmaron o no estaba tan... Vuelvo a repetir, yo miro el trabajo nuestro y trato de que salga lo mejor posible desde la planificación. Y después estamos poniendo un equipo donde está Fertor, Isnaldo, Elías, Silva, jugadores que terminaron el último partido jugando de titular. Ahora, Tevez en el banco, Mancini en el banco, no estamos atacando el torneo con una cuarta división. Estamos atacando un torneo con jugadores que han terminado de titular y que nosotros estamos preservando. Jugadores que creemos que no tienen que tener la agresividad de 90 minutos en el momento que lo encuentran pre-temporada. La pregunta obligada, porque ya está el rumor que pedirían o que hablaron los presidentes de postergación, no de suspensión. Pero si pasa, ¿qué pasa? Ustedes dicen Central, a nadie le gusta perder un clásico. ¿Cómo se afrontaría ese... Se divuelta que además son dos partidos. Esta es parte de la desorganización que hay en el fútbol. Y no escapa esto. Entender de la agresividad que tienen dos clásicos, semana previa, inicio del torneo. Creo que ni comentarios se pueden hacer. Pero ya nada sorprende con lo que le pasó a Gerardo, con lo que se está viviendo. A mí ya no me sorprende más nada. O sea, total, el problema nos lo tiran a nosotros, a los cuerpos técnicos, a los jugadores. Total, después que sale uno, el que se insulta al jugador y todo sigue. Mucha pena por lo que pasó a nivel... Lo que viene sucediendo con el fútbol. Y este detonante de la salida de Martino solo generan... Me generan sensaciones malas. Que la jerarquía de un entrenador como la de Martino se tenga que interrumpir por la desorganización. Habla de cómo estamos. Digo, hablás de la agresividad que representa jugar un par de clásicos antes del inicio de un torneo. No querés que se agrande demasiado, digo, porque... Yo no digo, digo, de jugar este torneo. De lo que toque. De lo que toque. Por el lugar de donde lo mires. Después... Independientemente del marco, digo, porque se juegan muchos Boca River, Independiente Racing, San Lorenzo Huracán en el verano. Y en este caso, se da la posibilidad de un clásico, si es que pasan los dos, obviamente, de jugarse antes del inicio del torneo, digo, ¿desde qué lugar vos decís que por ahí... ¿No se ha sorprendido un clásico acá amistoso? Sí, pero por eso... A lo que voy a decir que cualquier paso en el del Rosario y... Es un cuento. ...y el problema... Bueno, pero también los protagonistas, en este caso vos... Por la agresividad que hay, muchachos. O vos estás ajeno a la agresividad que hay acá. No, pero también, bueno, que jugar un clásico antes del inicio del torneo, tal vez sea el primer paso para... Porque si no, nunca se va a salir de esta situación, que nunca se van a poder... Bueno, si están dadas todas las garantías, y están dadas todas las posibilidades de que no suceda nada raro, como viene sucediendo, bárbaro. Pero se sabe esto como es. Serios inconvenientes en los clubes, hay un montón de problemas, para sumarlo nomás. Si está todo dado para que nos garanticen tranquilidad, nos permitan trabajar de manera tranquila, y no se tome esto como vida o muerte, perfecto, como sucede, pero no se está presentando eso. Se ve un nivel de agresión muy grande, se ve un clima de intranquilidad muy grande, que genera esta incertidumbre. Creo que lo vivimos también, no solo nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos los que estamos adentro. Dos cortitas, por lo menos, de mi parte. La primera, si tenés el equipo definido. Si bien Fahad es un partido de mi historia, yo perigo para el sábado. ¿Ya lo tenés contemplado? ¿Quieres van a ser los once? ¿O todavía tenés que charlar con tu cuerpo técnico y ver cómo están algunos jugadores? No, no va a salir de Pozzernic. Al víncula, Formiliano, Domínguez, Báez. Tevez o Víctor Tigueroa. Depende cómo termine Mauri, si le toca. Pomello, Elías, Formica, Maxi y Nacho. Y Amistoso 13, ¿alguno programas? Cerramos el día, si no me equivoco, miércoles 13 con Unión. Sábado 16 acá. Sábado 16 con Sarmiento. Y estamos esperando qué va a suceder con esta doble fecha, si se juega o no.